¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije en mi planito Terminece la escucha A la bien a la baja A la bien bomba Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, en El Salvador Terminece la escucha Me gustan las aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta la sonar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pa' ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la monta, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú Me gusta la colombiana, me gustas tú Me gusta la monta, me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pa' ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus Alapim, 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 Alapim Remedio chino e infali Me gusta la sinar, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su conchina, me gustas tú 5 de la mañana Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pa' ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta el menéar, me gustas tú Me gusta la corona, me gustas tú Me gusta la malasana, me gustas tú Me gusta la castana, me gustas tú Me gusta el Guatemala, me gustas tú Me gusta la canela, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pa' ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué horas son mi corazón? No todo lo que solo brilla Cuatro de la mañana Alá 김, alá de bambam ¡A la 김, alá de bambam! Obladí, oblada, obladí taddad ¡A la 김, alá de bambam! A la bim, a la bim, a la bim, a la bim, bim